Y hoy le damos la bienvenida a Javier Carela. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, un montón de días ya. Yo me cariñaba un poco, te lo voy a confesar. Bueno, Javier Carela, que nos va a acompañar en su rincón verde en esta nueva temporada de Hoy Estudia. Javier, bueno, ¿qué has hecho este fin de semana? Ay, pues este fin de semana no me he ido de excursión al campo, pero bueno, he estado muy cerca. Bueno, y también he hecho alguna pequeña excursión, porque como debe ser, como cualquier alcañizano al que le guste también el motor, está en la ciudad del motor, en el Gran Premio de la MotoGP, que disfrute, que bien me lo he pasado. Oye, he disfrutado. Porque eres motero. Ah, yo sí, yo soy motero, también soy motero. Bueno, soy de moto de campo, ¿eh? No soy de estas motos de carretera, me gusta más el campo, yo más por caminos. Aprovecho esta moto cuando voy por el campo para también ir a mis excursiones botánicas y mis cosas por ahí por el monte. Sí. Soy motero y me gusta también mucho el Gran Premio, disfruté un montón. Y además yo creo que salió todo muy bien, un fin de semana perfecto, muy agradable. ¿Mucha lluvia también? No, pero yo, mira, el sábado estuve en los entrenamientos, disfruté muchísimo. El día fue soleado, no excesivamente caluroso. El sábado sí, pero el domingo... Bueno, el domingo sí, amaneció un poquito más lluvioso, pero el ambiente en esta tierra un poco nublado también se agradece de vez en cuando. Yo recuerdo algún gran premio con todo el sol dándonos la cabeza, ya que yo era un poquito... Bueno, este día pues había sombra, había nubes, acabó lloviendo un poco como todos sabemos, fue divertido el Gran Premio. Fue un espectáculo, tantas caídas. Y yo creo que todo salió bien después de todo. Con la moto yo desde luego entras fabuloso, no tienes ningún problema en los accesos, entras, sales bien, aquí está bien organizado. Los autobuses urbanos también funcionan muy bien. Mi hermana que vino conmigo, ella acudió en el autobús urbano y no tuvo ningún problema. En menos de un cuarto de hora estaba en casa otra vez cuando salió el Gran Premio. Y bueno, lo pasé grande. Bueno, Javier, que él habitualmente viene a hablarnos de plantas, jardinería, botánica, todo lo que está relacionado. Y es que hoy, bueno, nos has contado que este fin de semana te has ido de excursión a Motorland. Sí, sí. Y cuando volvías con la moto, ¿qué ibas recogiendo plantas o qué? Pues mira, fue el sábado, aproveché, me di una vuelta por la estanca. Y entonces, bueno, la estanca es que tenemos una joya botánica ahí al lado de la ciudad del motor. Y he visto cómo han puesto mucho mobiliario urbano nuevo, cómo están potenciando lo que han denominado ahora la marca estanca. Están con las zonas lúdicas nuevas de esparcimiento que el ayuntamiento está potenciando. Me parece muy bien, es una zona privilegiada para eso. Además, justo al lado de la ciudad del motor, que además embellece la zona un montón. Y está muy bien esto de la marca estanca y de poner mobiliario urbano. Pero yo quiero reivindicar de nuevo, ya lo he hecho en alguna ocasión también, lo que es la estanca como patrimonio natural y medioambiental. Como una auténtica joya medioambiental que tenemos ahí a nuestro lado. Que dispone en lo que más me gusta a mí, que es la botánica de algunos endemismos y algunas joyas botánicas fabulosas. Y quiero también reivindicar, aparte de esta marca estanca en plan lúdico, lo que es el patrimonio medioambiental que supone para todos los alcañizanos y para todos los aragonenses, tener esta joya aquí, ¿no? Pues, bueno, yo creo que también hicimos algún programa en ese sentido, pero tenemos plantas como los círpus litorales, que solo está presente en otros dos sitios en todo Aragón. El juncus marítimos, que es una planta muy característica de zonas endorreicas salinas, porque la estanca, bueno, ahora parece un lago, parece un lago no de montaña, pero no deja de ser un poquito artificial. Se recreció en su momento con una presa lateral para acumular un poquito más de huey, desviar las aguas que vienen desde el río Guadalope a la altura de Calanda y después van a parar a los nuevos regadios de Balbo de Lipu y Moreno. Y entonces ha cambiado un poco de su primera apariencia de laguna endorreica y ahora, pues, ha derivado en algo un poquito distinto, pero todavía conserva muchas de las joyas botánicas de lagunas endorreicas típicas de la depresión del lebro, como este juncus marítimos, como el litrum tribracteatum, micronemum coralloides, tamaris bobeana, voy a decir unos cuantos, ordeum marinum, erordeum pulverulentum. Hay, pues, yo no los he contado, pero un montón de especies interesantísimas y joyas botánicas allí mismo al lado de la ciudad del motor que yo creo que convendría tenerlo en cuenta y tenerlas en cuenta a la hora de gestionar este patrimonio y de tener en cuenta también la evolución de esta marca estanca que el ayuntamiento quiere potenciar. Pero bueno, al darme esta vuelta me estoy enrollando, como siempre, un montón. Y tenía, además, hoy ganas de centrarme un poco. He traído muchas cosas. No te preocupes, yo creo que nos has traído frutos otoñales también. Sí, pero yo vi la planta de la que quería hablar un poquito hoy, que es esta, la ditrichia viscosa. Y que huele muy bien. Huele, huele. Tú me dices que huele raro, pero huele como acítrico. Yo voy a decir raro porque la percepción en las personas cambia también en cuanto al olor y en cuanto al gusto. Se han hecho experimentos en ese sentido, lo que a una persona le sabe bien, a otra no le sabe tan bien, porque tiene unas papilas gustativas distintas en el olfato. Esta, la inula viscosa, la ditrichia viscosa, que se llama de las dos maneras, es pegajosa. Si la tocas un poquito, es pegajosa. Sí, pero tiene buen olor, tiene buen olor. Es un olor cítrico, perfuma y como a limpio. Que es la planta del momento en los alrededores de la estanca y en los alrededores incluso de la ciudad del motor, porque estamos ya entrado el otoño, no hay muchas plantas vistosas con floraciones atractivas. Y este es un subarbusto, porque la base es leñosa, pero todo lo demás es verde, es un poco más jugoso, que florece justo ahora al final del verano y al principio del otoño en amarillo. Es una planta compuesta muy fácil de identificar en este momento, porque yo insisto, no hay muchas competencias a su alrededor, entonces si vemos alrededor de la estanca, en los caminos por la ciudad del motor o de la carretera incluso yendo hacia Zaragoza, una especie de planta de un verde así luminoso, un verde clarito, muy ilustroso para lo que es la fecha, porque ahora ya no nos equivoquemos, el verano ya ha hecho de las suyas y está todo bastante seco, pero esta se conserva muy bien, está muy bonita en este momento, florece en amarillo perfecto y la verdad es que llama la atención la olivarda, es el nombre más corriente, tiene otros, es una planta muy conocida, bastante extendida por todo el este peninsular y por toda Europa, no es una planta rara, es una planta bastante corriente y como las plantas corrientes, pues tiene muchos nombres vulgares, alguno tan ilustrativo como hierba mosquera, ¿por qué? porque atrae muchos insectos a su alrededor, a ti te he traído aquí unas fotocopias, unas fotografías de olivarda. Bueno, nos está grabando nuestro compañero Abdul Grau y luego nuestros oyentes lo van a poder ver en lacomarca.tv Exacto, allí podrán ver si quieres estas fotografías donde hay alguna mosca alrededor de las flores amarillas de la hierba mosquera, también alguna libélula, es una planta que atrae muchos insectos y para Colofón después a explicarle también el interés que tiene el que atraiga tantos insectos para el cultivo del olivo, en lucha biológica, ¿la ves? Estas son unas fotos aquí preciosas, muy fácil de identificar, sobre todo, insisto, porque hay muy pocas plantas de este tamaño, este metro y medio que puede alcanzar incluso más voluminosa, es una planta voluminosa, grande, un arbusto, digamos, potente, en floración de amarillo, muy fácil de identificar y de observar, ¿no? Y bueno, como la vi, digo, pues mira, la planta del momento y me la voy a llevar yo al programa y hablaré de ella. Y voy a insistir, hay muchas cosas de esta planta, se pueden decir muchas cosas, hierba pulguera se la llama también, porque fíjate tú, se la empleaba quemándola en el interior de corrales y parideras de ganado para que ese humo ahuyentara las pulgas, porque por lo visto tiene ciertas propiedades insecticidas en ese sentido, que interesante, también se la empleó para preparar camas en gallineros, porque es pegajosa y ahuyenta la pulguilla, el pulgón que a veces ataca la pluma de las gallinas y es un problema sanitario de las gallinas bastante molesto. Pero bueno, me voy a centrar solamente en una cosa interesante, para que nos dé tiempo a explicarla bien, porque me parece a mí interesantísimo este tema, de cómo se está estudiando ahora a la olivarda en la lucha biológica, y a raíz de observar cómo al eliminar setos naturales de olivarda en Grecia, que estaban pegados a olivares y a campos de cultivo de olivo, pues se producía el año que les daba al agricultor por eliminar esta olivarda de las orillas del campo, una explosión en el ataque de la mosca del olivo. La mosca del olivo, muchas de las personas que nos escuchen sabrán que es un problema gravísimo en el cultivo del olivo, que pica la mosquita en el fruto del olivo por estas fechas, introduce un huevecito y esa mosca, digamos que es la larva, se alimenta de la oliva y produce unas pérdidas millonarias todos los años en la olivicultura nacional, porque después corrompe o estropea los aceites, hace que la oliva se caiga, hace que se deprecie muchísimo el valor de esa oliva. Entonces es importantísima la lucha contra esta mosca del olivo y gran parte de los problemas sanitarios que tiene el olivo tienen que ver con esta mosca. ¿Qué pasa? Pues fíjate, indirectamente hay una avispa o una mosquita que pica a la floración de esta planta y le provoca una agalla, una verruga, que es como una especie de oliva. En estos que he traído yo no están parasitadas, pero imagínate tú que por eso se le llama olivarda, que aquí hubiera picado una mosquita y le pudiera producir una verruga. Las agallas de muchas frutas, a lo mejor has oído hablar de ellas, alguna de las personas que nos escuche seguro que lo sabe, pero se producen por las picaduras de algunos insectos que le provocan a la planta una reacción alérgica y un crecimiento desmesurado y digamos que anómalo, donde ellas introducen un huevecito y se alimentan de esta agalla. Son mecanismos interesantísimos con los que los insectos, las larvas, algunos insectos se proporcionan de partes carnosas de una planta y no solo de sus frutos y de donde se alimentan sus larvas. Pues hay otro insecto, una avispita en este caso, que se alimenta de las larvas de esta mosca, de las agallas de la olivarda. Es una avispita parásita. ¿Qué pasa? Que si hay olivardas alrededor del olivar, pues habrá agallas parasitadas con esta mosca y habrá avispitas que parasitan a estas moscas. Es un poco complicado, pero yo creo que al final terminaremos entendiéndolo. ¿Cuál es el resultado? Se produce una explosión de avispas parásitas que también, y aquí viene lo interesante, se comen a las orugas de la mosca del olivo. Entonces, aunque no haya moscas del olivo en nuestro olivar, hay unos guardianes en los setos de olivarda de los alrededores que están vigilando para que la primera mosca del olivo que aparezca tenga su merecido. ¿Lo has entendido? Y además tienen la despensa, ¿dónde? En la olivarda. Digamos que son los guardianes del olivar que permanecen cerca de la olivarda y cerca del olivo y consumen tanto la larva de la galla de la olivarda como la larva de la mosca del olivo. ¿Qué te parece? Eso es. Es la olivarda que nos comentas, es esa hierba pulguera. Hierba pulguera, hierba mosquera, ditrichia viscosa, ya sabes que a mí me gusta mucho esto de los nombres científicos porque, en definitiva, es lo que va a misa, es lo que la gente un poco más entendida sabe que es lo interesante y no induce a confusiones. Me sabe mal, Javier, que no puedes explicar todo lo que nos has traído hoy. Nuestros oyentes no lo pueden ver en estos momentos porque nos has traído frutos otoñales, nos has traído castañas, nueces. Castañas, sí. Quiljoles, nos has traído membrillos, que sí que me gustaría que la semana que viene, como acabamos de entrar en el otoño, nos expliques un poquito más acerca de curiosidades de estos frutos otoñales. Por ejemplo, el membrillo, yo tengo una pregunta que hacerte y es si el membrillo, ¿hay alguien que se lo come tal cual o solo se utiliza para hacer conserva? Pues fíjate, yo creo que hay gente para todo, pero yo siempre lo he consumido en carne de membrillo, ya sabes, hay recetas buenísimas con azúcar, se cuece, se mezcla con partes iguales más o menos con azúcar y después se esmera esto un poquito en una olla, pero ahora pensando, yo jamás me he atrevido a comerlo crudo, es muy duro, si lo consumes sin suficiente punto de madurez es bastante como áspero a la boca. Bueno, te dejo que me hagas esta investigación a ver si la semana que viene nos lo puedes explicar mejor. Sin falta, quedamos para eso con los frutos de otoño y con el membrillo y lo hablamos de estos lunes. Claro que sí. Bueno, pues Javier Carela, muchísimas gracias por haberte acercado hoy al programa. Que vaya muy bien la semana. Vale, gracias.